Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho No va a amarela que hice eso, deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho No va a amarela que hice eso, deja de quemarme el chaleco Amarela, 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 amarela Amadella, 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 Amadella Amadella, 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 Amadella Amadella, 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 Amadella He venido a pepepear y no puede guerrear Amadella a contra, le vengo a demostrar Este bloque mantengo, mi niño es vital Y no puedo imitar, cabeciro mortal Y me mantengo, hey, tierra de hielo El hielo aganchado Ay pobrecinha, tu cabecinha De Calahari, pa Bermudinha Deu copetazo, pa Brazuquinha Ay pobrecinha, mi garotinha Y no puede pegar más